Una de las máximas aportaciones del mito de Frankenstein fue hacer partícipe a la sociedad de los avances científicos que estaban ocurriendo en ese momento, de una manera terrorífica, eso sí. Se consigue ver qué se puede conseguir con la ciencia y qué responsabilidad social hay frente a esos descubrimientos. Es uno de los dos grandes monstruos de la modernidad, uno de los dos grandes mitos junto con Drácula y los dos nacieron a la vez en la famosa noche de Villa Diodate de 1816. Ha aportado lo que yo llamo los espejos del monstruo, al final preguntarse si el monstruo es Víctor Frankenstein o el monstruo es la criatura. Y en tercer lugar, la mirada femenina que poco a poco va apuntando. El monstruo quiere una compañera, el monstruo fue creado por una mujer, Mary Shelley, el monstruo en definitiva nos habla también de la monstrua. Gracias. 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 Gracias.